Gravísimo que el gobierno Petro y su ministra le haya mentido al país sobre las reservas de gas para justificar la no firma de nuevos contratos de exploración e inducido al Congreso a desincentivar la industria mediante la reforma tributaria. No más engaños, urge retomar la exploración y la realización de los PPI de no convencionales. Alejandro Ospina Angarita, presidente de UTIPEC y candidato al Senado de la República. Con la publicación del informe de reservas que acaba de hacer la Agencia Nacional de Hidrocarburos queda absolutamente claro que el presidente de la República y su ministra de Minas y Energía le mintieron al país, incluso en escenarios internacionales, acerca de unas reservas de gas tratando de acallar las voces que, como las de los trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia veníamos alertando acerca del grave riesgo que existe en cuanto a la pérdida de la suficiencia energética. Sí, lo que hemos visto en los últimos días en el suroccidente del país a causa de la crisis que se viene presentando por el problema en el gasoducto Mariquita Cali es una muestra de la gravedad que tiene que un país pierda esa suficiencia energética, esa seguridad energética. Y es por eso que hacemos un llamado contundente para que el gobierno colombiano replantee de una vez por todas su actitud de acabar con la industria petrolera, es necesario firmar nuevos contratos de exploración, es necesario revisar la posición que se tiene acerca de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, porque el peor de los escenarios es tener que traer al país un gas que no paga realidades en Colombia, que no genera impuestos en Colombia, que no atrae inversión extranjera directa a Colombia, que no da empleo en Colombia y que nos va a salir cuatro o cinco veces más caro en la factura del servicio del gas domiciliario, empujando a una gran parte de la población colombiana a tener que hacer lo que hemos visto en el Valle del Cauca y en el eje cafetero en los últimos días, a recurrir a la leña, a depredar los bosques, a generar un impacto ambiental muchísimo más grave que el que los hidrocarburos pueden generar en este país. Sin los recursos de la industria petrolera y energética en Colombia no habrá transición energética, no habrá transición productiva, no habrá transición fiscal, no habrá transición social y por supuesto que tendremos pobreza y miseria y no podremos vivir mejor.